El esfuerzo es parte de lo nuestro, por eso vamos a avanzar Y orgullosos daremos un paso más Somos latidos del corazón, somos un espíritu aprendedor Por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos dolor Somos belleza, somos chambal Este es un sentimiento que llevamos por dentro y no se puede comparar Con orgulloso diremos, somos chambal Somos latidos del corazón, somos un espíritu aprendedor Por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos dolor Somos belleza, somos chambal Somos belleza, somos chambal Somos belleza, somos chambal Hola Alexandra, Sandra, Valentina, gracias por conectarse, tenemos noticias buenísimas, espero que hayan tenido unas fiestas con sus familias, que se hayan empezado este nuevo año pues con todas las pilas puestas como decimos en Colombia. Vamos a ir arrancando mientras las demás se van conectando. Hola Mary, buenas noches. Alexandra. Bueno, vamos empezando para que no nos coja la noche. Hola. Bueno, pues como sabemos siempre arrancamos con los reconocimientos de la campaña 13 que acabó de pasar. Primero le vamos a dar la bienvenida a nuestros nuevos emprendedores. Tenemos dos nuevos emprendedores que son Mariel Antialón y Manuel Remache. Les damos la bienvenida, pues por empezar su propio negocio, por animarse a emprender con Jambal. Me imagino ya dentro de poquito se empiezan a conectar todos. Y... ¡Bravo! Estoy aquí dándole la entrada a todo el mundo. Y vamos a empezar con los reconocimientos de campaña 13. Recuerden que si tienen preguntas, si quieren comentar algo, simplemente levanten los micrófonos y preguntan con toda confianza. Bueno, tenemos a... De venta personal, tuvimos las que mayor tuvieron venta fueron María Cristina Martínez con 965 dólares y Claribel Fuentes con 700 dólares. ¡Bravo! Y el mayor número de ENSAC, pues tuvimos Mariel Antialón, nueva, imagínense en acabadita de entrar y ya con su primer ENSAC. ¡Felicitaciones! Y en Maya, recordemos que Maya es la aplicación que tenemos, que podemos instalar en nuestros teléfonos. Y Maya es una aplicación súper importante para que la tengamos instalada. Maya nos pone tareas para que aprendamos cada día más del negocio, de los productos. Y a medida que nosotros vamos creciendo, Maya va creciendo con nosotros y nos va ampliando las tareas. Entonces, dentro de las que más trabajan en Maya, tenemos a Alexandra Jalavi con 1920 puntos, Lucero Guevara con 1780, María Duchi, 1570, Samira Zabaleta, 1480, Sandra Leiva, 1400. Sandra, te felicito. Y Mariel Antialón con 1210. Alexandra, si no hay quien la baje el trono. Sí, dale muy juiciosa. Ella siempre va adelante con Maya. ¿Qué te parece Maya? Cuéntame que tú la trabajas muy bien. ¿Qué nos puedes decir de Maya? Bueno, muchas gracias mi Rubi. Saludes para todas. Pues que realmente yo digo que si cuando empieza el mes uno no entra a Maya, entonces ¿cómo hace para publicar en las redes sociales? ¿Cómo hace para compartir? Yo no sé de dónde, pues yo como ahí bajo los posts, bajo los copies, bajo todo y ahí yo lo que hago es que envío todo a mi correo electrónico en un email, bajo todas las fotos a mi celular o a la computadora y luego lo mando todo y le pongo Jambal C1, Jambal C2. Tengo todas las campañas así en mi correo electrónico, entonces yo ahí tengo todo reunido para no tener que estar bajando una por una y tengo las campañas así organizadas. Pero pues si no fuera por eso, yo no sé cómo haría para compartir todo el mes o organizar todo lo que se comparte en el mes. Ay, qué bueno que nos das. Mira, así compartimos ideas y vamos aprendiendo todas de todas. Esa estrategia está buenísima. Sí. Bueno, felicidades a todos por sus logros. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravo! ¡Bravo, lo hiciste muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravo! ¡Bravo, lo hiciste muy bien! ¡Bravo, lo hiciste muy bien! Bueno y ahorita vamos a hablar del negocio, de que tenemos para esta campaña. Bueno, primero recordemos que Jambal tiene un evento, acuérdense que cuando nosotros estamos en Jambal, aparte de tener nuestro propio negocio y empezar a tener ganancias por la venta o por la incorporación de nuevas personas, también hay unos premios adicionales que son los viajes, los reconocimientos, los viajes nacionales, los reconocimientos que se hacen en la conferencia que tenemos cada año. Entonces, les voy a poner a Charmaine, que es nuestra gerente general de ventas, que nos va a explicar todo, porque a partir de esta campaña empezamos todas a, ¿cómo se dirá?, competir suena muy feo, a crecer para poder ganarnos estos premios de nuestro maravilloso evento Brilla. Entonces, les voy a poner a Charmaine en un videíto, donde ella nos va a explicar cómo funciona, qué se va a premiar y qué se necesita para que podamos participar. Quiero platicarles un poco acerca de los reconocimientos, eventos que tendremos en el 2021 para hacerles brillar a todos ustedes. Tenemos nuestra cumbre nacional. Este será un hermoso evento que será de reconocimiento anual. Este evento es a nivel nacional, así que todos nuestros Style Advisors participen de este lindo evento de nuestra cumbre nacional. Los periodos de evaluación serán de campaña 1 a campaña 13 del 2021. Y, por supuesto, este evento lo vamos a preparar con mucho amor y lo estarán disfrutando ya en campaña 3 del 2022. Así que ya estamos corriendo, estamos en la hora cero para que sigas acelerando tus logros con Jambal y puedas ser reconocido en este hermoso evento. Las categorías de reconocimiento para Style Advisors y Manager son de mayor PV acumulado en el periodo del 2021, así que a vender se ha dicho. Y, por supuesto, el mayor número de NSAC directos que tengan en este periodo del 2021. Todos tenemos que estar aquí, queremos reconocerles a todos. Así que llegó la hora cero, comienza a vender, comienza a incorporar y a calificar a todos aquellos y pintemos de naranja a todo Estados Unidos para poder reconocer todos estos logros en nuestra cumbre nacional, donde los sueños se celebran. Y, por supuesto, de camino a nuestra cumbre nacional, tenemos nuestro hermoso evento del Brilla, un reconocimiento semestral donde vamos a tocar puerta de qué está sucediendo en sus negocios a mitad del año. El periodo de reconocimiento será de campaña 1 a campaña 6 del 2021, lo que significa que en campaña 8 de este 2021 tendremos este lindo evento del Brilla para juntos celebrar cómo vas logrando todo lo que te has propuesto en este nuevo año. Las categorías son igual de nuestros Style Advisors y Managers de mayor PB acumulado durante este periodo y mayor número de NSAC acumuladas durante este periodo que sean directas. El evento de Brilla te ayuda a brillar y a medir cómo vas por tus metas a mitad de año para seguir juntos celebrando hasta nuestra cumbre nacional. Así que estamos en hora cero, estamos listos para vender, para incorporar y calificar a todos. Queremos reconocerles a todos, así que establece tus metas hoy. Habla con tu director o directora para que puedan ayudarte a establecer tus metas y soñar en grande sin límites, porque este es tu año y queremos reconocerte. Bueno, como ven, es el momento de empezar a programarnos. Es mayor acumulado en ventas y mayor acumulado en NSAC. Entonces, por eso les puse primero qué es lo que nos van a premiar en el Brilla y en la Convención Nacional para que después veamos qué es lo nuevo que tenemos Yambal y qué herramienta podemos utilizar para llegar a cumplir esas metas. Entonces, lo primero que tenemos en Yambal este año, que arrancó ya en esta campaña, es que tenemos dos nuevos Started Kit. Tenemos un kit que se llama The Influencer y otro kit que se llama Social Demo. Ambos cuestan los mismos 49 dólares. La diferencia es, por ejemplo, en uno viene más maquillaje y en otro viene de pronto lo de la uña de gato, pero son muy parecidos. Entonces, les quiero mostrar, por ejemplo, que traen el ring para el teléfono, los dos, miren. Entonces, la idea es que se ponen el teléfono, viene con el loguito de Yambal, ¿sí lo ven? Porque la idea es empezar a trabajar más, ay Dios, esto no apaga. La idea es empezar a trabajar más el posicionamiento en redes sociales y por eso se les están dando las herramientas. Y viene con el pop-up de Yambal, que es para ponerlo detrás del teléfono, el blanquito. Viene igual la misma bolsa con los demostradores. El aroma kit, que como les conté, ya es naranja, miren lo que lindo. Y, ¿cuál es la estrategia? El kit cuesta 49 dólares más taxes. Recordemos que en el kit no les cobran envío cuando se inscriben. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si ustedes miran, ambos kits vienen con dos Cres Extreme. Una Cres Extreme cuesta 20 dólares. Entonces, la estrategia es que nuestra nueva Estal Advisor venda una Cres Extreme y recupera la mitad del kit, pero que con el resto de lo que tiene se lo aplique, haga videos y empiece a experimentar con los productos para que pueda ofrecerlos más adelante. Entonces, recordemos que arrancamos ya con estos nuevos kits. Ellas pueden escoger, las personas que se inscriban pueden escoger el kit que más les guste, ambos por 49 dólares con envío gratis. Otra novedad que tenemos es que antes teníamos dos Megapacks de productos. Recordemos para qué sirve el Megapack. La idea es que nuestro nuevo Estal Advisor se inscriba y ojalá se inscriba con un Megapack. ¿Por qué? Porque ya está pasando activo, se gana su primer premio del Jumpstart y va a tener una serie de productos que puede utilizar para probarlos o para venderlos y capitalizarse. Estos Megapacks tienen un valor de 365 dólares, pero el Estal Advisor que se inscriba, cualquiera que escoja, se lo va a llevar por 210. Entonces, seguimos igual. Por 280 dólares se llevan el kit de inicio con el Megapack y su primer premio del Jumpstart. Miren que ahora tenemos este que viene con la sorpresa del lanzamiento de esta campaña que son nuestra línea de mascarillas y exfoliantes que ahora se las voy a detallar más. Entonces, tenemos un Megapack todo de cuidado de la piel, el Megapack de fragancias y el Megapack de multicategoría. Y otro cambio que tenemos es el Jumpstart. No sé si notaron que ya en el kit no viene el collar de la mariposa. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, ¿cuál es el cambio que tenemos? Primero que ya el Jumpstart está encaminado a que si es hombre va a recibir la Arom y si es mujer recibe la Cori Rosé en su primera campaña que se activa. En la segunda campaña van a recibir el Tote Jambal y la Agenda. Igual, activándose con los 300 dólares. Y en la tercera campaña reciben el collar de la mariposa que es el que todas recibíamos en el kit, pero ahora lo van a recibir de premio del Jumpstart en su tercera campaña. O un reloj de hombre, si es hombre. Entonces, eso es otra novedad porque muchas veces teníamos, muchos hombres están escribiendo, pero imagínate que le llegara la cartera o la Cori, ellos no sabían qué hacer con eso. Entonces, ahorita en la inscripción hay que poner qué género es y de acuerdo al género se le va a hacer llegar su Jumpstart. Recordemos, muy importante, que todos los premios van amarrados la una con la otra. Es decir, ellos tienen que activarse las tres campañas para recibir sus tres Jumpstart. Si, por ejemplo, en la primera campaña no se activa, ya el Jumpstart lo va a perder. ¿Ok? Súper importante que tengamos en cuenta eso. Y tenemos todas estas herramientas espectaculares para que arranquemos ya a inscribir gente en esta misma campaña. ¿Qué nos están dando de incentivo en estas cuatro campañas, de campaña 1 a campaña 3? Todas las que inscriban cuatro ENSAs directas durante tres campañas. O sea, puede inscribir una en campaña 1, una en campaña 2 y dos en campaña 3, como quieran. El hecho es que durante las tres campañas sumen cuatro. ¿Qué son ENSAs? Les repito nuevamente que es una ENSA para que nos quede muy claro. Una ENSA es una persona que se inscribe y hace su primer pedido de 300 dólares por primera vez. Si tenemos alguna persona inscrita que nunca se activó y se activa, se vuelve una ENSA. O sea, no necesariamente tiene que ser nueva, sino que haga su primer pedido por primera vez de 300 dólares en adelante. Si tenemos cuatro ENSAs de campaña 1 a campaña 3, nos vamos a ganar este espectacular bolso yambal. ¿Qué les parece? Vamos a salir a poblar Estados Unidos de naranja. Si tienen preguntas, recuerden, me pueden preguntar. Y hoy les quería poner un videíto muy cortico para que nos motivemos. Estamos arrancando el año, es el momento de hacer planes, de programarnos, de ponernos las metas que queremos alcanzar. Y quiero ponerles este videíto antes de que sigamos. Le doy play acá. Le doy play acá. Le doy play acá. Le doy play acá. ¿Qué les pareció? Entonces, esta es motivación. Recuerden que tenemos este espectacular premio. Cuatro Enzacs durante campaña 1 a campaña 3 para llevarnos este espectacular bolso yambal. Además de todos los beneficios que trae tener cuatro Enzacs activas. Porque si tenemos cuatro Enzacs, ya somos Senior Managers y vamos a ganar 60 dólares por cada nueva hijita que tengamos. O sea que se nos van a aumentar las ganancias, aparte de las ganancias por las ventas. Eso es lo que quería sobre todo motivarnos, que nos programemos, que pensemos cuántas Enzacs queremos en cada campaña y empecemos a conseguirlas. Además para podernos ser reconocidas también en nuestros eventos de la Conferencia Nacional y el Brilla. Lo otro es que recordemos que todos los que hicieron pedido en campaña 13, al hacer su pedido de activación de 300 dólares valor catálogo en adelante, van a recibir su Planner 2021 en su orden. Así que todos los que hicimos pedido en campaña 13, estamos pendientes de activarnos en esta para recibir nuestro Planner, que es espectacular. Y ahora les voy a hablar de las ofertas que tenemos. Tenemos unas ofertas buenísimas en la parte de Body Care y el cuidado del rostro. Que en la línea uña de gato y en la línea de lúcuma, el segundo que escojas te lo vas a llevar con el 15% de descuento. No importa qué combinación hagan, siempre el segundo les va a salir con 15% de descuento. Compra uno y lleva el segundo con 15% de descuento. Y tenemos este paquete buenísimo de la hidratante más la espuma facial limpiadora por 56 dólares. Y en la parte de maquillaje, con el video que les mostré, les mostré un poquito. Miren, aquí tengo la colección Bohemia puesta, el esmalte y el labial. Esa es la colección que estamos en esa campaña. Entonces, por compras de 65 dólares en maquillaje, no importa el maquillaje, no tienen que ser las ofertas, sino todo maquillaje. Se van a llevar esta espectacular cosmetiquera por 8 dólares. Entonces, tenemos la oferta de la colección Bohemia, por eso se las puse aquí en la foto. Están estas sombras, están los labiales y están los esmaltes. El esmalte está muy bonito, miren, y yo tengo el labial puesto. Este se llama, no me acuerdo, pero está muy lindo. Y otra oferta que tenemos de maquillaje es que tenemos este paquete de la colección Bohemia, que viene la sombra para los ojos, el esmalte y el labial. Recordemos que el esmalte podemos escoger el color que queramos y el labial también, por 39 dólares. Y otra súper oferta que tenemos es que nuestros labiales de tendencia Hidralip se van. Esta es la última campaña que los tenemos, estos colores. Entonces, los estamos vendiendo por 14 dólares. Cualquier Hidralip que vamos a usar, podemos venderlo en 14 dólares. Es una súper oferta para que aprovechemos y nos llevemos la cosmetiquera. Recuerden, por 65 dólares en maquillaje se llevan la cosmetiquera por 8 dólares. Y como ya viene el día de los enamorados, pues tenemos una oferta espectacular en nuestras fragancias para que empecemos ya a promover la venta del día de los enamorados. Y tenemos la oferta de, si se llevan, se pueden llevar dos fragancias por 89 dólares. Entonces, esta campaña salió nuevamente en la red Teptation, que se vendió muchísimo. Recuerden que es edición limitada. No la tenemos todas las campañas, no la vamos a tener siempre, sale en ciertos momentos. Entonces, tenemos la oferta de la Temptation de hombre más la red Temptation por 89 dólares. Y las dos osadillas, tanto la de hombre como la de mujer, por 89 dólares. Y en las joyas tenemos unas, yo les puse unos ejemplos, pero en el catálogo pues ya han visto que tenemos muchas más. Tenemos una joyería muy linda y está esta cadena de hombre, pues por lo del día de los enamorados, para que aprovechemos por la joyería de hombre, se vende muy bien. Y muchas me han preguntado por la joyería en color plata, por eso les puse estas foticos para que veamos que tenemos unas colecciones. También les quería comentar sobre las perlas, porque mucha gente cuando no les ofrece las perlas, te dicen, no, es que yo no las compro porque la perla viene del dolor del animalito. Las perlas de nosotros no son cultivadas, primero que todo. Son perlas de cristal que tienen doble baño en nácar, y por esa razón no se pelan ni son cultivadas, es decir, no vienen de la ostra, sino que son perlas de cristal. Entonces, esa es otra herramienta de venta que tienen para poder vender este juego de perlas que está espectacular y están los aritos también muy bonitos. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de los nuevos productos. Tenemos un lanzamiento buenísimo. Yo les cuento que he usado las mascarillas y las exfoliantes, y a mí me han encantado. Aquí los tengo atrás y los ven. Tengo unos acá y otros acá. Entonces, les voy a contar. Esta es una herramienta, primero, muy buena de venta, y segundo, de verdad son espectaculares para ustedes mismas para que los prueben. Entonces, vamos a hablar de cada uno y cómo funciona. Entonces, tenemos las mascarillas con sus exfoliantes, las exfoliantes con sus mascarillas. ¿Qué son? ¿Qué son las mascarillas? Las mascarillas en este momento son un boom. No sé si han visto en el mercado que todo el mundo tiene mascarillas. Son un producto para complementar el cuidado y el ritual diario. Tienen un efecto súper intensivo en la piel. Tienen un boost de energía para la piel, para desintoxicar, para limpiar esos punticos negros y para revitalizar nuestro rostro. Entonces, ¿por qué debemos usar mascarillas? ¿Y por qué debemos aconsejar a las personas para que usen las mascarillas? Pues porque hacen una renovación expresa en la piel y ayuda a que la piel se oxigene. También ayuda a que tengamos la piel más joven. Y otra cosa importantísima es que recordemos que nuestros tratamientos y nuestras mascarillas tienen un alto grado o un alto porcentaje de ingredientes naturales. Entonces, eso es otra ventaja que tenemos y es el alto porcentaje de ingredientes naturales que tenemos en nuestros sistemas de mascarillas, de tratamientos, de todo. Entonces, ¿qué está buscando el consumidor de hoy? Primero, que los productos sean naturales, que sean buenos para la piel, buenos para su cuerpo, que no estén llenos de todos esos químicos que se usaban antes en los productos de belleza. Que en este momento que hay mucha gente en la casa que de pronto están manejando grandes niveles de estrés, pues este es un momento para relajarse, para consentirse y que no sean productos muy costosos. Entonces, nosotros tenemos todas estas ventajas y les voy a hablar un poquito de cada uno. Entonces, le estamos llamando el Jambal Spa para darle la bienvenida al año con una piel más renovada. ¿En qué consiste? Entonces, tenemos dos rutinas. Está la rutina purificante y el Spa Glow. Yo la que he usado es esta, obviamente. Es buenísima, me encantó. Está el Spa Purificante, que es para pieles con brillo y exceso de grasa en algunas zonas, también que tiene barritos o espinillas o imperfecciones y que de pronto están muy expuestos a la contaminación. Y el Spa Glow, que es para rejuvenecer e hidratar, que es para pieles que necesitan hidratación, para las que presentan líneas ya de expresión o arruguitas ya más marcadas y que a veces la piel va perdiendo como esa vida, ¿no? Entonces, aquí les dejo como un resumen de qué hace cada uno. La idea es que primero usemos el exfoliante y después la mascarilla. Las podemos mezclar como queramos, pero pues sí hay una afinidad entre cada una. Entonces, tenemos la mascarilla que rejuvenece e hidrata, que es para pieles deshidratadas, para que tienen líneas de expresión, que tienen la piel apagada y sin vida. Los ingredientes que tiene son la macandina y ácido hialurónico, que es súper importante para la piel. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues que hidrata intensamente y por largo tiempo reduce las arrugas y brinda mayor firmeza y rejuvenece, ¿no? Es para todo tipo de piel, incluso para las pieles más sensibles. Está el otro que es el micro exfoliante facial, que este es como el complemento de esa, que alicia y renueva. Entonces, este es para las pieles que tienen textura irregular, líneas de expresión, la piel apagada. Este tiene enzimas de papaya y ácido glicólico, buenísimo. Y los beneficios es que rejuvenece, aliza las líneas de expresión, renueva la piel al instante. Yo, este es el que me apliqué y les cuento que la sensación de la piel es buenísima y te va quitando esos... A mí me ayudó mucho con estos poritos de la nariz. Y también es para todo tipo de piel. Tenemos la mascarilla desintoxicante y es también para control de grasa. Entonces, es para pieles ya con brillo excesivo, espinillas, las imperfecciones y una piel muy expuesta a la contaminación. Los ingredientes de esta mascarilla es el carbón activo y el hercampuri. Entonces, remueve el exceso de grasa, detox, hace un efecto detox en la piel, eliminando las toxinas y minimiza los punticos negros. Y está el exfoliante, que energiza y minimiza poros. Entonces, es para espinillas, para piel un poco oleosa, piel expuesta a la contaminación y con signos de cansancio. Este tiene chinos mol y el ácido salicílico. Y los beneficios que trae usarla es que renueva la piel al instante, elimina las células muertas, el exceso de grasa, las impurezas de la contaminación, minimiza los puntos negros y le da energía a la piel. Este es más para pieles normales o pieles mixtas o con más grasa. No es para pieles sensibles. Ni la mascarilla, ni la detox, ni la detox, ni este exfoliante es para pieles sensibles. Entonces, recordemos preguntarle a nuestros clientes también eso, que es súper importante para poderles recomendar el tipo de tratamiento que les vamos a ofrecer. Entonces, vamos a ver muy rápidamente cómo usarlas. Entonces, como les decía, este es el que yo usé. La idea es que primero nos humedezcamos el rostro y nos apliquemos la exfoliante, que se aplica en la frente, en la mejilla, en la nariz. Yo uso un cepillito que también ayuda bastante y se extiende por todo el rostro haciéndose movimientos circulares y después se enjuaga con abundante agua para dejar ya la piel limpia. Acuérdense de cuidar mucho el contorno de los ojos, que no nos debe caer allí. Y después te aplicas el... Bueno, ahí están las dos. Yo usé la... Esta. La que alisa y renueva. Y después de aplicarte la exfoliante, te aplicas ya la mascarilla. Entonces, te aplicas una capa gruesa sobre la piel ya limpia y seca. Ya se limpió con la exfoliación y se deja actuar de 10 a 15 minutos. Si estamos usando esta, que es la purificante, esa hay que enjuagarla con abundante agua. La otra, la que es la antiedad, se puede dejar. Yo me la dejé y la piel se pone espectacular. Sí, y coge una textura muy bonita. También si, por ejemplo, nosotros que a veces hay personas con pieles mixtas, pues podemos mezclar las dos. Se aplicas primero la que controla la grasa, te la juagas y terminas con la mascarilla antiedad. Recordemos que esta tiene pues ácido hialurónico que tiene un efecto espectacular sobre la textura de la piel. Entonces, ¿qué tips de aplicación podemos tener? Primero, pues que no lo apliquemos. Yo me avise, por ejemplo, después de la ducha, yo me hice la esfoliación ya en la ducha y cuando salí me apliqué la mascarilla. Porque con el vapor se nos abren todos los poritos y el tratamiento puede entrar más dentro de la piel. Como les decía, primero hay que esfoliarse para remover las células muertas y dejar la piel lista pues para que reciba la mascarilla. Hay una zona muy importante que es la línea de la mandíbula y el área de la frente que a muchos se nos olvida. Esta parte también es muy importante. Y pues cada piel tiene unas necesidades diferentes. Entonces, el tiempo y la atención que cada piel necesita, uno lo va descubriendo a medida que lo está usando. Y la idea es que nos hagamos un masajito y que nos relajemos y que esos 10, 15 minuticos pues los disfrutemos para que también sea un momento de relajación y al hacerse el masaje aumenta la circulación y la absorción de esta mascarilla en la piel. Entonces, ¿cómo las podemos recomendar? Entonces, la idea es que tú aprendas de las mascarillas. Recordemos que en Maya tenemos todo el material que necesitamos para aprender sobre ellas. Tenemos, es más, tenemos una tarea nueva que nos salió esta campaña que nos enseña todo sobre estas mascarillas. Y la idea es que las asesorías sean uno a uno con tus clientes. Ya que de esa manera vas a poder escuchar las necesidades, vas a poder evaluar de mejor manera cuál es su necesidad y luego poderla asesorar mejor. Entonces, la idea es que le preguntes cómo siente su piel, qué necesita, qué siente que le hace falta. Ya con esas datos tú puedes darle el consejo de qué spa es mejor para la persona. También podemos hacer spas virtuales. Yo les cuento que hace poco yo tuve un Zoom con unas señoras que una estaba cumpliendo años y me dijo que sí, yo le podía hacer como un spa virtual. Entonces, ella me mandó los datos de las amigas. Yo les armé unos paqueticos con los productos de demostración, unos paqueticos con samples y se los mandé a cada una por correo. Después nos conectamos todas por el Zoom y ellas se fueron aplicando los productos conmigo y fue un éxito. Entonces, esa es otra forma de hacer los spas. Ya ahorita con el confinamiento, con el COVID, que a veces no nos podemos reunir, pues es una forma de trabajar que puede funcionar muy bien. Y pues como les digo siempre, el manejo de las redes sociales es muy importante ahorita. Entonces, podemos ponernos fotos antes o después o aplicándonos y haciéndonos el tratamiento. Y aquí está. Aquí tenemos como una inspiración para las redes sociales. Entonces, por ejemplo, te lo aplicas y hablas de la mascarilla que te estás poniendo, cómo te sientes o te haces todo el tratamiento y todo el proceso y lo explicas o te pones un antes y después de la piel. Hay muchas opciones para poder postear en redes sociales. ¿Y qué oferta tenemos esta campaña? Esta campaña tenemos una oferta buenísima y es que si llevas una, te la llevas por 20 dólares, pero si llevas las dos, que la idea es que se lleven la exfoliante con la mascarilla, se lo van a llevar por 35 dólares cualquiera de los dos que escojan. O sea que tenemos una súper oferta para que movamos muchísimo las mascarillas. Las personas que las usan ya son personas que se enamoran del producto y van a seguir comprando permanentemente. Entonces, es una buena forma de seguir manteniendo nuestras ventas. Acuerden que tienen preguntas, abren el micrófono y me hablan. Las oigo muy calladitas. Es como les decía, si hay alguno que no ha bajado su aplicación de Maya, búsquenla en su tienda de apps de sus teléfonos. Se llama Maya USA porque tenemos muchos mayas de todos los yambales de todos los países. Bájenla, instálenla, entran con su correo electrónico y su nombre de usuario de su página de yambal y lo primero que les va a preguntar es que si aceptan las condiciones, ustedes les dan que sí y listo. Ahí está la tarea, por ejemplo, de las mascarillas y las exfoliantes y van a poder aprender, encontrar posts para compartir y herramientas para compartir con sus clientes. Entonces, con esto ya estamos listos para ofrecer este maravilloso producto en esta campaña. Ya podemos empezar a pensar cómo vamos a compartir los posts en redes sociales, cómo les vamos a compartir de pronto haciendo una lista de difusión por WhatsApp para que les contemos de nuestras mascarillas, de qué tipo de problema pueden tener y qué soluciones podemos dar. Entonces, es una muy buena forma de vender, así como les hice la demostración del catálogo virtual que lo convertimos solo en maquillaje, podemos convertirlo solo en esta parte de las mascarillas y compartirlo diciéndole la oferta y qué ventajas tienen y podemos también conseguir muy buenas ventas. Lo otro es que tenemos entrenamientos en esta campaña. Entonces, mi recomendación siempre es que recordemos que en Facebook tenemos un grupo de las Stal Advisors, es un grupo privado. Entonces, en Facebook, en la lupita, escriban Jambal USA Stal Advisors, ahí les va a salir el grupo, pidan Join y ahí les va a hacer una pregunta. Normalmente les pregunta su correo electrónico, escriban con el que están en Jambal para que las puedan identificar y el nombre con el que están inscritos para que los puedan aceptar. Es muy importante que estemos allí porque todos los martes a las seis de la tarde Jambal hace un Facebook Live contándonos cosas, dándonos consejos. Entonces, es importante que todos estemos en el grupo de Facebook de las Stal Advisors. Bueno, y aquí está lo de las capacitaciones de esta campaña. Como les decía, todos los martes tenemos el Vive Jambal que está buenísimo, este o el kick-off y la campaña se acaba el 28 de enero para que lo tengamos súper pendientes. No sé si tengamos preguntas. ¿Quieren que les vuelva a mostrar los nuevos? Un premio para campaña 1. Ay, me lo iba a mostrar y no lo saqué. Les voy a dar de premio al que tenga el mayor volumen de ventas en campaña 1 esta paleta que es una paleta de demostración donde están todos los labiales de Hidralip color intenso. Ahí vienen todos para que uno se los aplique. Entonces, la persona que tenga mayor volumen en ventas en campaña 1 se la lleva a regalo. ¿Listo? En el otro lanzamiento nos damos cuenta quién se lo va a ganar. Bueno, están muy calladitas. Espero que haya todo quedado clarísimo. Si tienen preguntas, vamos a ponernos la meta de crecer, de traer nuevas personas al negocio. Acordémonos que tenemos los premios de Brilla. Igual les voy a poner el video por si lo quieren volver a ver. Brilla es el programa de reconocimiento que tenemos. Hay uno que es de semestral de campaña 1 a campaña 6 y se califica a las personas en mayor volumen de venta y mayor número de ENSAX y también está nuestro evento anual de reconocimiento que ya es a nivel de todo el año. Entonces, les mando un abrazo, feliz noche y nadie nos puede parar queremos mostrarte lo que podemos lograr y sentir que el esfuerzo es parte de lo nuestro por eso vamos a avanzar y orgullosos daremos un paso más. Somos latidos del corazón, somos un espíritu aprendedor, por eso nada ni nadie nos va a parar. Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos dolor, somos belleza, somos chambal. Este es un sentimiento que llevamos por dentro y no se puede comparar con orgullo diremos somos chambal. Somos latidos del corazón, somos un espíritu aprendedor, por eso nada ni nadie nos va a parar. Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos dolor, somos belleza, somos chambal. Somos belleza, somos chambal. Somos belleza, somos chambal. Somos belleza, somos chambal.